Si alguna vez se le ha pegado chicle en el pelo a tus hijos, sabrás cuán molesto y difícil es quitarlo. La forma más sencilla de hacerlo es aplicando un poco de aceite de cocina en el área afectada del cabello. Déjalo reposar unos minutos y el chicle se podrá desprender fácilmente. Después lava el cabello como acostumbras. En Comercial Mexicana y Mega encontrarás una gran variedad de aceites para cocina, así como todo para la limpieza y buen cuidado del cabello a los precios más bajos. Ven y compruébalo. ¡Gracias!